Este video te muestra la evolución que se siguió para elaborar este rostro de Jesús del siervo doliente de Yahvé de que habló Isaías. Aquí lo ves, afligido y humillado, herido y coronado de espinas, violeta y amarillo, luto y luz, tristeza y alegría, muerte y vida, sentido pascual. Como me pareció enmarañado su cabello, un poco sucio y en desorden, resolví peinarlo. Y aquí lo tienes ya peinado. Mejor dispuesto, sí. Ana María la profesora persiste en la idea de gustarle más el peludo. Son cosas de la estética y en gustos no hay disgustos. Por los gustos se venden los calamacos, dice un refrán castizo. Pero este Cristo es más piadoso, más hierático, más digno, más divino, dijéramos. Pero le volvía a crecer el pelo, aunque procurando peinarlo y darle dignidad. No contento del todo con el trazo, volví a la antigua versión. El primero da un total más rojizo, más oscuro, y este más claro, más amarillo y luminoso, más vital. ¿Con cuál me quedo? No sé con cuál quedarme. Pero en cuestión de gustos no hay nada escrito. Por eso yo te pregunto, ¿cuál de los cuatro te gusta más? Este trabajo se elaboró en el computador a base de mouse. De ahí, la dubitación de sus líneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!